Y este, bueno, expresabas un poco tu sentir, ¿no? Yo supongo que la foto con la que te quedas es la del estadio lleno. Sí, espectacular. Espectacular jugar con un pueblo así, en público así. Y bueno, gracias a Dios creo que lo más importante es que pudimos dar la alegría a la gente que vino al estadio, a la gente que ha podido siempre a la selección. Y bueno, me quedo con eso, muy tranquilo. Paolo, hoy, como decía Claudio, no hay una futura, lejos de que tú hiciste dos goles. ¿De eso se trata? ¿De que toda la oncena rinda, o el plantel rinda óptimamente? Sí, acá se cuenta eso. Se cuenta que el plantel en general rinda y creo que todos los 11 jugadores que estuvimos en el campo y los que entraron también, estuvimos a la altura, manejamos todo el partido. Claudio hizo un gran trabajo, un jugadorazo, creo que me puso el segundo gol. Y bueno, es así, tenemos que trabajar todos a base de equipo y creo que se van a dar los resultados. El Clásico con Chile, ¿cómo lo conceptúa? Porque el Clásico va a ser siempre y tú lo vives de pronto. Sí, son partidos especiales. Con Chile son partidos especiales y bueno, vamos a pensar ya en Chile y hacer un gran trabajo allá. ¿No se va a jugar en el Nacional de Santiago? ¿Se va a jugar en el Monumental de Polo Polo? Sí, bueno, hay que ir a Chile y pensar que va a ser un partido muy difícil, prácticamente un Clásico y bueno, ya ir pensando ya y estar concentrado. ¿Qué quieres decir a la gente, Paolo? Estamos en vivo. Que nos siga apoyando, que mantenga la calma, esto es recién el comienzo, el camino al Mundial va a ser muy duro, pero hemos empezado con el pie derecho y bueno, a seguir apoyando a la selección. La última, ¿los cuatro fantásticos posaron para la foto? No, en realidad hicimos un gran partido todos los... No, seguro que sí, pero en la foto se juntaron los cuatro. Ah, sí, sí, creo que sí, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, lo más importante que los 11 jugadores creo que hicimos un gran partido. ¡Holo! ¿Mucha euforia, digamos, al momento de entrar al camarín luego de esta gran victoria? Sí, 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 con mucha tranquilidad creo que la gente está aportando mucho porque está manteniendo la tranquilidad. Creo que empezamos con pie derecho, creo que esta eliminatoria, pero hay que tomarlo con tranquilidad. Se viene un partido con Chile en el cual tenemos que estar concentrados. Pero bueno, ya ir pensando en Chile, que va a ser un partido difícil, pero podemos hacer un gran partido allá. ¿Para qué pasas de recuperar balón? Espectacular, espectacular. Presionamos creo que los 90 minutos y fue increíble cómo el equipo jugó hoy. Sí, 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 increíble, 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 creo que un gran trabajo del equipo y bueno, creo que, espero que la gente se sienta conforme, pero a la vez que mantenga la tranquilidad, que esto recién empiece, el camino mundial es muy difícil, va a ser difícil, y que bueno, ir ya pensando en Chile y que bueno, necesitamos el apoyo de la gente. Sí.